Aunque los curanderos están perseguidos por las leyes, declaro que lo soy, y no extrañará a ustedes lo que voy a referir. Primer caso. El señor de José Sumiga e Iriarte, individuo del cuerpo diplomático, observa, a los dos meses de casado, que su esposa presenta síntomas de demencia. Los doctores P y Q recomiendan que la enferma se distraiga, y el señor Sumiga viaja con su esposa. Convencido de que su mujer se agrava, y teniendo noticia de mis prodigiosas curas, me dispensa el honor de su visita, y, de común acuerdo, voy el siguiente día a almorzar con el diplomático y con su esposa. La señora está muy delgada, es rubia, tiene los ojos azules, la boca grande y el cutis finísimo. Se fatiga fácilmente y se distrae a menudo. El señor Sumiga me presenta como poeta y hombre de ciencia. Yo me hago el chiquitín, y la señora no me invita a recitar versos. Observo que hay un piano en el gabinete, suplico a la enferma que nos recuerde alguna obra de las aplodidas en la última temporada de conciertos, y la señora de Sumiga contesta con alguna acritud, que el piano está desafinado y que ella toca muy mal. Entablo conversación sobre las bellezas de Nápoles y de Colonia. Pido a la esposa su opinión acerca de las orillas del Rhein y de los lagos de Suiza, y me contesta con monos y la voz. Empieza el almuerzo, y la señora reprende al criado porque los huevos están partidos a lo ancho y no a lo largo, y encarga que otra vez sirvan la bechamel aparte. Las conversaciones se suspenden, y mi copa de vino se tambalea porque la señora de Sumiga tira del mantel para acercarse el plato. El sirviente presenta el pescado, y la señora lo rechaza de tal modo, que un lenguado cae sobre la alfombra, y el criado se excusa de no haber traído antes las pechugas a la financiere. La señora se serena un poco y me refiere que aquel burdeos les cuesta 50 reales la botella. Llegamos sin novedad hasta el asado, y aparecen dos pollos enteros, que la señora se dispone a trinchar para lucir sus habilidades. Pero un pollo está duro, el trinchante resbala y da en la vacía copa de Sauterne, que empuja la copa llena de burdeos, cuyo líquido cae sobre el chantilly. En sentido contrario salta el pollo desde el plato a la falda de la señora de Sumiga, y ésta se levanta con el rostro libido, las corneas inyectadas de sangre y los dedos contraídos, y se retira a su habitación. El señor Sumiga no sabe qué determinar, y yo propongo que vayamos a su despacho donde tomaremos el café. Así lo hacemos, y se presenta una doncella diciendo que la señorita está indispuesta y se ha acostado. Por amor de Dios, no se vaya usted, porque ahora la verá con el ataque, me dijo Sumiga. Usted perdone, pero ya tengo hecho mi juicio. ¿Y qué? Usted está decidido a curarla. Desde luego. Pues dele usted azotes con observación. Supongo que hablará usted en serio. Y supone usted bien. Es el único medio de facilitar la acumulación de la sangre en el raquis. Pero es tan violento, que yo. Es cierto, pero supongo que no llamara usted a un practicante para qué. Es verdad. Por supuesto, no ande usted bromeando y de usted fuerte. ¡Qué compromiso! No olvide usted dar celos con observación, y en caso extremo me avisa usted. Pero, ¿cree usted que lograremos algo? Empeño a usted mi palabra, y adiós, usted con la enferma. Y yo, a casa. A las 4 de la tarde recibe una tarjeta de Sumiga en la quedecia. Está resuelta a separarse de mí. ¿Qué hago? Y conteste. Aumente usted la dosis hasta que termine la crisis. A las 10 de la noche, y en vista de que no recibe a más noticias, envía un criado de parte del presidente del consejo, y le dijeron que el señor estaba en cama con un ligero catarro y que la señora le cuidaba. Los señores de Sumiga viven felices, y la esposa se ha restablecido, gracias a la prescripción de un alienista extranjero. Nota. No me han pagado la consulta ni me saludan cuando me ven. Aforismo. La mitad de los locos estaban mal educados, y la otra mitad son cuerdos distinguidos. Segundo caso. La señora Doña María Gutiérrez, esposa de mi amigo de Juan José Moreno, se presenta en mi casa y me suplica amoneste a su marido para que deje de fumar. Le perjudica, eh. Muchísimo. Antes solo fumaba una cajetilla al día. Pero compro una boquilla para puros, se empeñado en culotarla y va para tísico a todo escape. No será tanto. Sí, señor. Usted entiende estas cosas mejor que una, y ya verá usted, señor Lanza, que chupado se está poniendo. Escupe mucho. Nunca, y dicen que eso es lo malo. Según, y que vida lleva. Pues entra en el banco de España a las 8. Tan temprano. Sí, señor. Son muy exigentes. A las 12 almuerza allí y sale de la oficina a las 6. Da una vuelta y viene a casa a las 7. Cenamos y se marcha otra vez al banco. Al banco. Sí, señor. Lleva 4 meses haciendo el balance. ¿Y a qué hora se retira? A la una. Pues es mucho trabajo. Mucho, pero él lo resiste. Lo que le mata es el tabaco. Está usted decidida a salvarle. Y tan decidida. Pues déjele usted que fume cuanto quiera. Pero échele usted un brazo por encima del cuello, y fume usted con él. Eso es una broma. Hablo en serio. Y usted cree. Haga usted la prueba. A los dos días se había terminado el balance, y al mes Juan José estaba gordo. Nota. La señora no ha vuelto a hablarme de este asunto, y sigue sin pagarme. Aforismo. El fumar perjudica cuando se escupe fuera de casa. Tercer caso. Señor de Silverio Lanza. Muy señor mío. Enterada de las notables curas que usted realiza, le ruego tenga la bondad de pasar a visitarme para consultarle acerca de una dolencia que me preocupa. Soy su afectisima servidora, Q. B. S. M. Josefina Luque de Aranás, viuda de Del Valle, condesa de Zafo. Señora doña Josefina Luque, viuda de Del Valle. Muy señora mía. Ruego a usted tenga la bondad de honrarme con su visita, porque me es imposible abandonar mi despacho. Me tiene usted a sus ordenes desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Soy su afectisimo seguro servidor, que sus pies besa, Silverio Lanza. Da usted su permiso. Adelante. La señora condesa de Zafo. Que pase esa señora. Llego a la puerta del despacho, saludo uno la condesa, la cojo de una mano y la aproximo a un sillón, donde se sienta. Usted será tan buena que me perdone mi descortesia, pero el trabajo me agobia. Yo temía que aquí no le fuera fácil. Usted dirá, señora. Yo sé que usted cura a muchos desahuciados. No, no. Lo que hago es evitar que molesten a los médicos las personas que están sanas. Pues yo estoy enferma. Permítame usted que lo dude. Tiene usted buen semblante. Porque ahora estoy agitada. Pues tranquilicese usted y exponga en sus molestias si le merezco confianza. Sí, señor. Confianza completa. Muchas gracias. Todo mi mal está en el corazón. Que nota usted. Que unas veces palpita muy deprisa y otras muy despacio. Ha notado usted si esas palpitaciones se aceleran después de comer. No, señor. La digestión no influye. Y después de un movimiento brusco. Tampoco. Tiene usted alguna pena grave. No, señor. Usted es viuda. Sí, pero en viuda hace tiempo. Y su familia de usted no le ha producido algún disgusto. No, señor. Nos tratamos poco. En estos meses pasados he tenido con asma a un pariente, que es con quien tengo mayor intimidad y a quien he asistido. Pero, se ha repuesto. Sí, señor. Me escribe diciéndome que se haya mejor. Tiene usted la bondad de ponerse en pie. Ah, sí. Sí, señora. Levante usted el brazo izquierdo. Está bien. Ahora el derecho. Perfectamente. Inclínese usted como si fuese a coger un objeto del suelo. Muy bien, señora. Echese usted hacia atrás como mirando al techo. Basta, es suficiente. ¿Y qué opina usted? Que dentro de siete meses tendrá usted un hijo. La condesa se retiró indignada, y, al salir del despacho, me miro con desprecio diciéndome. Miente usted. Y tenía razón, porque a los siete meses tuvo una niña. Nota. La condesa advierte a todo el mundo que soy un grosero. Y no me ha pagado la visita. Aforismo. El asma y los embarazos suelen depender de afecciones del corazón. Silverio Lanza. Juan Bautista Amoros y Vázquez de Figueroa, Madrid, 1856, Getafe, 1912, más conocido por su seudónimo Silverio Lanza, fue un escritor español. Hijo de una familia acaudalada, ingreso en la marina, abandonando muy pronto su profesión para dedicarse a la actividad de escritor, mientras realizaba frecuentes viajes a Madrid para ver a su familia y amigos. Asistió a la tertulia literaria del Café Madrid, a homenajes y conferencias, al Palacio de la Bolsa y viajaba a Barcelona, Valencia y a sus posesiones agrícolas en Bujalance. Criticó el caciquismo en, ni en la vida ni en la muerte, y fue procesado. Para Rubén Darío fue, un cuentista muy original, con segundo Serrano Poncela considerándolo años más tarde, un raro. Residió en Getafe, desde 1887 hasta su muerte. Falleció el 30 de abril de 1912 en su domicilio getafense. Su primera obra, El año triste, 1880, originó un gran impacto en el ambiente literario y fue considerada como una de las publicaciones más importantes de ese año. Poseedor de un estilo muy moderno, de un insólito sentido del humor y de gran agudeza critica, cultivo la novela naturalista en, Mala cuna y mala fosa, 1883, Ni en la vida ni en la muerte, 1890, 1890, Artuña, 1893, y La rendición de Santiago, 1907. Otros titulo incluyen, Cuentecitos sin importancia, 1888, Cuentos políticos, 1890, La novela autobiográfica, Desde la quilla hasta el tope, 1891, y Antropocultura. Quizá sea esta última la obra más importante de su producción y en la que mejor reflejo su pensamiento. Sus obras suscitaron la admiración de los jóvenes escritores de la generación del 98, como Baroja, Azorín, Maestui, sobre todo, de Ramón Gómez de la Serna, quien editó sus obras en 1918. Como gesto de agradecimiento a los autores que le admiraban, escribió, Cuentos para mis amigos, 1892, relato corto que destaca por su comicidad.